Nuevamente Desde Hinawa Producciones Olaquiza Ecuador Internacional Los líderes amazónicos En tu corazón Un día yo me enamoré De una linda muchachita Un día yo me enamoré De una linda muchachita Ella me dijo que era soltera Por eso yo me enamoré Ella me dijo que era soltera Por eso yo me enamoré Un saludo especial Para Francis Pavón Alcalde de Gualaquiza ¡Gúzalo! Ahora te burlas tú de mí Porque te burlaste con otro amor Ahora te burlas tú de mí Porque te burlaste con otro amor Hoy me arrepiento por tu amor Mañana yo seré muy feliz Hoy me arrepiento por tu amor Mañana yo seré muy feliz Y esto va Allá en Cuba Para familia Para familia Xirad Familia Hipiqui ¡Gúzalo! Para concejal de calvón pastaza Majiste Cristóbal Hipiqui ¡Gúzalo! Así, así, así Un día yo me enamoré Un día yo me enamoré De una linda muchachita Un día yo me enamoré De una linda muchachita Ella me dijo que era soltera Por eso yo me enamoré Ella me dijo que era soltera Por eso yo me enamoré Un saludo a Jicaba Para Mario Xanxi Escúchalo Sí, sí, sí Ahora te burlas tú de mí Porque te burlaste con otro amor Ahora te burlaste tú de mí Porque te burlaste con otro amor Hoy me arrepiento por tu amor Mañana yo seré muy feliz Hoy me arrepiento por tu amor Mañana yo seré muy feliz Por siempre y para siempre Nos vamos recorriendo En toda la Amazonía Los líderes amazónicos Les cantan Desde Inaba Producciones Gualaquiza, Ecuador Pa, 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 pa Y nos vamos Con más amor